¡Doctor, suena el pintazo! ¡Ha dudado! ¡Ahí está el impacto! ¡Esta es muy buena! ¡Abró tiro de esquivar! ¡Tiene una buena oportunidad! ¡A encalarlo! ¡Ahí está el impacto! ¡El portero neutro de Turner! ¡Ahí está el impacto! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡El palo evita el gol! ¡Atac peligroso! ¡Vienen con todo! ¡Es un tiempo peligroso! ¡Es un hombre muy alto! ¡Ha arraigado y rompo! ¡Fuera de fuego! ¡Van muy bien por arriba! ¡Balón al área pequeña! ¡Varios jugadores saltan por ese balón! ¡Dispara! ¡Se saque de arco! ¡Qué mala suerte! ¡Buenas pelotas por alto! ¡Buenas pelotas por alto! ¡Buenas pelotas por alto! ¡Dispara! ¡Buenas pelotas por alto! ¡Buenas pelotas por alto! Es un centro largo Vaya error del portero La tocan con la cabeza Y despeje más oportuno Buen cabezazo Ahora tiene la esquina Ahí está el impacto Se adueñó de ese balón en el aire Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Eso es fuego peligroso Carjeta la molestación ¡Qué bien la vio! Ahí está el impacto ¡Ah no! ¡Bueno! ¿Qué le pasó? ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la vio! Está libre Cuidado porque la puede hacer Despeja con un patador Y el balón se pierde por acá ¡Aquí hay peligro! Con el medio Eso es fuego peligroso Esto es un balón Se tiene que la caer ¡Eso es penal! ¡Pinal del primer lapso! Arranca la coja Arranca la coja ¡Dispara! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué buen movimiento Está libre Está habilitado El pedo un saco de baño Se adueñó de ese balón en el aire Manda el pacho largo Parecen incapaces de marcar Llega el segundo palo Buena pelota por alto No hubo quien la metiera y terminó con dos horribles Roscas en el mercado Ha sido incapaz de marcar un gol Y el encuentro a tapa en empate a todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!